Bueno, vamos a empezar ya, a ver si conseguimos más sillas, y si no, el suelo es firme y bueno. A ver, breve encuesta, ¿a quién le gusta Javascript? Vale, bien, ¿habéis usado bokeh alguna vez? Bien, este seminario es de un original seminario de unas 8 horas, o sea que no nos va a dar tiempo a todos, según el ritmo y los intereses que vayamos teniendo, vamos poniendo unos ejemplos u otros. La idea un poco aquí es, bokeh es una librería muy reciente, así que voy a intentar ahorraros todo el tiempo posible cuando os pegáis con ella, porque tiene unas cosas ahí un poquito especiales, ¿vale? Entonces el objetivo es meternos a ello, ponernos a picar código, como me han dicho que el internet iba un poco mal, voy a usar solo los ejemplos de datos que vienen en la librería, y vamos a crear nosotros nuestros propios datos, y todo se pica, o sea, no os voy a enviar documentación extra ni nada. Todo esto lo voy a colgar en Twitter, lo tendré en Twitter y lo pondré también, que lo retweete la gente de Pycon, las slides, idos y PyconModules, bueno, esto lo sacamos. Entonces, bueno, breve presentación, pues nada, se te va a dar la luz. Bueno, si veis moverse el ratón, sin que yo no esté, no es un fantasma, es que mi ratón ha decidido hoy moverse en diagonal, de vez en cuando. Bueno, mi caso es que, nada, soy Alejandro Vidal, este año es Data Scientist en VW Data Analytics, y dentro de allí me especializo en visualizaciones de datos. Y una típica demanda que tienes en un sitio cuando tienes muchos datos es, píntame esto, píntame aquello, pero no aguanta. Digamos que tenemos demasiada cantidad de datos para utilizar librerías tradicionales. Entonces, de ahí empezamos a usar Bokeh, y bueno, todo lo que voy a contar es en parte de la experiencia que hemos tenido allí intentando conectar. Bueno, si no lo tengo instalado, si está la Bokeh, el Python Notebook es porque yo voy a hacer los ejemplos en el Python Notebook, pero no es estrictamente necesario, y Pandas es porque ayuda a meterle datos a Bokeh, pero tampoco es necesario. Bueno, entonces. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos así. Nos gusta todo ser Notebook, ¿no? Pues lo vemos en Notebook. Bien. Bien. El primero de ellos es... Voy a hacerlo un poquito más adelante. Vale, ya sé con el arquero. Vale. Bien. Yo he usado... ¿Alguien ha hecho visualización de datos con D3, EGplot, Sibborn? ¿Vale? Bien. Entonces, la típica demanda es una joder, tendré que aprenderme otra de las 800 librerías que va a haber de visualización de aquí a 3 años, porque vamos a elegir Bokeh. Entonces, bueno, en mi opinión, que fue una opinión a partir de una investigación de qué librerías cumplen todos los distintos. Bueno, vamos, tiene bastantes cosas que no tiene ninguna otra librería, y además es de la única, en mi opinión, que tiene todas estas características en Python. Entonces, las más relevantes, en mi opinión, es, primero, no tienes que aprender nada mágico nuevo, ¿Habéis leído Grammar of Graphics? Bueno, Grammar of Graphics define como la sintaxis básica de crear cualquier tipo de gráficos, y es la base de EGplot, es la base de un montón de librerías que han ido ofreciendo al calor de ese estándar. Entonces, se parece un montón, no hay que aprender nada de nuevo. Esto es muy grande. Esto es todo el legacy code que tengas en otras librerías de visualización de Python, no tienes que tocar nada, absolutamente nada, para pasarlo a bokeh. De hecho, hay una función que se llama tu bokeh, le metes ahí la gráfica de MacTrollDip, la gráfica de Sibon, o lo que sea, y automáticamente te la saca por bokeh. ¿Vale? Y además, tienes las ventajas que no te deban esas librerías en bokeh. Por ejemplo, tienes zoom, tienes, bueno, tienes zoom, tienes cover, tienes callbacks, tienes algunas cosas que en MacTrollDip, por ejemplo, no tienes. No tienes que cambiar ninguna línea del código. En general, todo el código que yo he tocado de MacTrollDip, que es lo que usábamos antes, para pasarla a bokeh, no había que hacer ninguna modificación. Ninguna. Y tenemos unas gráficas un tanto chungas. O sea, no son la típica gráfica de API, tengo una línea en rojo y no una en azul. O sea, que va bastante bien. Luego, esto lo iremos viendo más en detalle, porque es muy importante para las ventajas y las desventajas de bokeh, es que tú defines un gráfico, y eso lo puedes exportar a un HTML estático, en el que va todo, incluidos los datos, tú indes ese HTML a alguien, y abre el HTML y le funciona, porque tiene hasta el JavaScript metido todo. Es una HTML como de los 5 MB. Pero bueno, el caso es que tienes esa opción. Puedes tener una versión mixta, en la que tengas los datos estáticos y la definición de la gráfica estática, pero las librerías salvaje de un CDN, ¿vale? Y puedes tener también las librerías por separado. O sea, tienes todo tipo de combinaciones. Una última versión es la versión servidor cliente, que es la versión más extraña, que es lo que vamos a dejar para el final, que lo que hace bokeh es montar un servidor Flask, perdón, un servidor Tornado, y ese servidor va respondiendo a las llamadas que haga el cliente y lo va enviando nuevos datos, ¿vale? Hay algunas cosas que solo funcionan en versión cliente de ese servidor, pero son las que menos. Y además va muy bien integrado con notebook, ¿vale? Ahora iremos viendo que todo esto se puede meter en un notebook fácilmente. Bueno, otro de los requisitos que tenía es que la gran mayoría de los clientes allí no les gusta mucho Python, no tienen buen gusto, y entonces son más de R. Y, claro, no puedes decirle, oye, cambia de stack tecnológico para pasarte todos a Python, entonces dicen, no, no. No pasa nada, ¿por qué? Por la razón que os voy a explicar en el futuro, es que podemos utilizar bokeh desde R, desde Julia, y de hecho están haciendo golpes para todo. Y desde incluso javascript puros, y les hacen los javascript porque te gustan las cosas arriesgadas, pues nada. Bien, más cosas. Otro de los temas. Está soportado por Continuum Analytics, que supongo que os sonará, ¿vale? Y aunque es un proyecto muy grande y solo tienen tres personas, o no, cuatro desarrolladores del core de Continuum Analytics dedicados al proyecto, va un pelín lento, con el ritmo que tendría que hacerlo, pero está soportado, quiere usarlo como su librería principal de visualización, y en ese sentido no va a ser abandonada mañana porque lo hacía un tío en su casa, ¿vale? Es una razón muy importante para ser utilizada. Bien. Entonces, esto es lo que dice el spam. Dicen que es una librería que funciona bien con Steam y con Big Data. Y digo, bueno, vale, sí. Ya veremos. Ya os contaré por qué no funciona del todo tan bien. Pero es una librería que se ha diseñado para gestionar grandes volúmenes de datos. No sé si, por ejemplo, conocéis cómo funciona D3, muy por encima. Básicamente D3 lo que hace es generar en tu árbol DOOM de la HTML un SVP y le va metiendo elementos según lo que tú quieras meter antes. Si quieres pintar mil puntos, te va a crear mil nodos en el árbol DOOM. Eso está bien, porque es como muy flexible, pero en cuanto metes 25 millones pues como que no lo gestiona bien. Boke, pensando en eso y pensando en otras formas que tienen otras librerías, ha dicho, venga, vamos a empezar a diseñarla para que se pueda soportar gran cantidad de datos. Entonces, hay un modo que lo que hace es tú le defines el gráfico, el servidor hace un pre-renderizado de todo eso y envía el pre-renderizado al cliente. Entonces el cliente es una terminal tonta que no hace computo, digamos, no plotea los dibujos. Y con esto te ahorras un montón de tiempo si tienes un buen servidor. Puedes tener una tablet y estar pintando a la vez 25 millones de datos y de hecho eso es una prueba que hicimos. Porque lo que hace es te envía un rasterizado ya hecho o semi-rasterizado de los datos que necesites. Bueno, entonces, digamos que desde su origen ha sido pensada para grandes volúmenes de datos de verdad. Bien, otra cosa es que dos líneas de código y ya tienes interactividad. Tienes gráficas, tienes selección, tienes zoom, cosa que en otras librerías para añadirlas es bastante más complicado. Y luego, no sé si alguna vez, bueno, habéis intentado hacer una aplicación con Angular entonces la lógica del cliente y del servidor pues como que es dura y esas cosas. Entonces, te estás trayendo porque es una capa que al fin ha pasado es un framework que no solo pinta, es una librería fast-peak que pinta, pero por debajo en el Python lo que está haciendo es encargarse de la negociación cliente-servidor sin que tú te enteres de absolutamente nada. Entonces, todo eso, no sé si tengo que quitar más zoom, ah, bueno, esta es la mejor de todas que no hay JavaScript. No, esto es mentira. Dicen los desarrolladores que no hay que utilizar JavaScript pero ya veréis si llegamos al último de los ejemplos que está bien saber JavaScript para usar bokeh. Pero bueno, que cumple todos los requisitos que básicamente eran no puedo echar a la gente de R, tengo gran cantidad de datos, necesito pintarlos, necesito que sea interactivo, necesito que sea una tecnología web y necesito que haya versión estática y versión online. Entonces, todo esto lo cumple bokeh. para mí es de las únicas de Python que cumple todos estos requisitos y en mi opinión es de las únicas quitando Shiny con GGBs, que no sé si la conocéis, que son dos librerías de R, que pueden hacerle frente ahora mismo a bokeh en características, no en madurez porque bokeh lleva bastante tiempo, bueno, bastante poquito tiempo desde abril de 2013, es water. Bueno, que el futuro promete, se corta pero ya es lo que se leo. Bien, entonces, bokeh tiene tres niveles de interfaz, ¿vale? Charge, plotting, model. El más, el más, de mayor alto nivel, el más sencillo es charge, luego a plotting, luego a model. En la práctica, cuando te acostumbras, charge casi nadie la usa, o sea, charge es lo típico de, quiero poner un ejemplo guau, pongo una línea de código, lo pintamos y ya está. Pero en la práctica se usa que es siempre plotting y si quieres hacer cosas finas, model. Una de las cosas que me gusta mucho de bokeh es que los tres niveles, aunque estén uno encima de otro, están muy bien interconectados. Si tú haces un charge, vas a poder usar la interfaz del ploti con él y vas a poder utilizar la interfaz de model con él. Y bueno, vamos a empezar con los ejemplos más sencillos de charge. ¿Alguien ha tenido algún problema en esto hablando? ¿Puedo hacer un import compra en su Python notebook? ¿Vale? Bien, otra cosa importante porque ha cambiado mucho el API y ese es un problema de que sea una librería tan joven, de esta versión a justo la anterior, para el efecto demo, para que sea más interesante, la API ha cambiado un montón. ¿Vale? Entonces, aseguraos que tienes la versión 010. ¿Vale? Si no, un pipi install o un conda install. Yo recomiendo conda porque, bueno, porque, bueno, mejor y todas esas cosas que ya sabemos, sino porque bokeh, como implementa un servidor dentro, pues tiene un montón de dependencias que no son triviales, o sea, te instala un tornado, así que, bueno, que tarda un platito en instalarse. Bueno, compramos que tenemos la 010. Manos arriba quien tiene problemas o está en ello todavía. ¿Vale? Vamos contando. ¿No tienes el conda? ¿No? 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 ¿Cómo es el paquete del IPython? ¿No? ¿Python? 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 ¿No? pero digo, para instalar el paquete, no el paquete. ¿Pero aquí? ¿Pupe? 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 ¿Vale? ¿Pupe? ¿Pupe? ¿Pupe, ya está? ¿Algo? ¿Va otra aquí? ¿No va muy bien? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Vale. Por ahora vamos a importar las cosas que tocan tocar. Si no tenéis el pandas, omitéis la importación del pandas. Si no tenéis el numpile, omitéis la importación del numpile. Entonces, esto es bastante importante para la lógica de boke. Lo voy a explicar ahora, pero va a salir varias veces a lo largo de la charla. Si os fijáis, la última de las líneas se subcure el numpile. ¿Eso por qué es? Porque boke, cuando se inicializa una sesión, que es una lógica que tiene boke por detrás para saber que estás utilizando el mismo agregado de gráficas. Ya veremos por qué es necesario esto. Le están diciendo si quieres que te lo saque por notebook, si quieres que te lo saque un html, si quieres que te lo saque por servidor. Entonces existen output server, output notebook y output html, perdón, output file. Y tú le dices a dónde quieres sacarlo. Entonces las mismas sintaxis podían ser para sacar html. Intenta poner los ejemplos los más cortos posibles. Pero hay que picar. Para eso lo estamos aquí. Entonces, cuando arrancas el output notebook, te sale simplemente un aviso. Que es el javascript cobrindo en el notebook, diciéndote, oye, ya estoy cargado. ¿Sabéis lo que es require la librería de javascript? No sé. Vale, pues la librería de javascript, o sea, lo que está haciendo es decir, ya me he cargado con require, básicamente. ¿Vale? ¿Vale? Oc.oc, ya está. ¿Vale? ¿Todo bien? Vamos a empezar con uno de ellos. Bien. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea de todo lo que hay en charts. Nada, esto no lo pongáis, es simplemente para ver qué tenemos dentro de charts. Para que veáis alguno de los ejemplos, pues os podéis hacer una idea. Barras, diagramas de cajas, la abstracción de chart, column data source. Vale. Tiene como esta acciones de muy alto nivel para hacer. Quiero hacer un diagrama de barras con esta X, esta Y, este color y este degradado. Píntamelo. Uno de ellos lo he puesto porque es muy importante, ¿vale? El column data source es una de las abstracciones de bokeh clave. Column data source es el objeto, perdón, es la clase que va a utilizar bokeh para encapsular los datos y mandárselos o estáticamente a un html o del servidor al cliente. O sea, todo el que, entre comillas, pase por bokeh va a ser un column data source. Hay otro tipo de dato que se llama ajax data source, que como podéis imaginar por el nombre, es lo mismo, pero en vez de tirar de algo en local, un pandas en local, va a hacer una petición ajax para bajarse datos. Esto es lo que nos va a permitir, que no nos va a dar tiempo los ejemplos del final, pero bueno, que sepáis que puedes hacer streaming en vivo mediante peticiones ajax. ¿Vale? Puedes definir una fuente, la URL del ajax, o incluso desde Python cambias el dataset y bokeh se encarga de enviar el ajax y tira de esos datos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Perdón? ¿Vale? ¿Todo esto está? Si no, lo que voy a hacer, mira, voy a quitar el modo slide porque si es muy cubo y tal, pero es mejor que veamos todo el histórico para que cada uno vaya con su ritmo. ¿Vale? 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 Se ve… bueno… Esto de aquí lo he hecho porque me habían avisado de que probablemente algunos de vosotros no tuvieseis internet entonces en vez de tirar de CSV externos, que es como había hecho los ejemplos la gente de Vox amablemente nos ha puesto ejemplos de datos dentro de la librería importamos eso para tener un data frame, es un data frame de pandas entonces, ya hemos importado el data frame de ejemplo no tiene ninguna historia dentro, si lo imprimimos es el típico ejemplo de prueba de de los coches, de cilindrada, año, nombre del coche es el ejemplo típico del data set entonces, esta interfaz de alto nivel y aquí tengo que hacer una aclaración lo que haces es, si habéis usado el mini plot, esto son unas super parecidas le metes un data set, un data frame en este caso de pandas le dices, que columnas, el nombre de la columna mapea que propiedad entonces, aquí lo que estamos viendo es quiero ver en el eje X la cilindrada y el valor, es decir, la altura de la barra quiero que sea la variable mpg entonces, si pintásemos aquí arriba el data frame lo que está haciendo es coge internamente el data frame dice que columnas representan que variables lo procesa y te lo mete y además, hay una cosa que no se aprecia a siempre vista pero si os fijáis en el margen izquierdo pone suma de mpg ¿vale? esto porque ocurre porque hay más de una fila que cumple el criterio de que la cilindrada sea 4, sea 5, no existe un registro, una relación 1 a 1 entre registro y columna existen muchos registros para una misma columna entonces, de alguna manera hay que agregarlo entonces, automáticamente te lo ha agregado y por defecto te hace la agregación suma es decir, te ha sumado todos los mpg's de la cilindrada 3 la cilindrada 4, la 5, la 6 y la 8 ¿vale? te ha hecho un montón de magia por debajo que es lo que suelen necesitar los data scientists en plan, quiero pintar esto y quiero pintarlo ya ahora, pues, es lo que tienes entonces, como os mencioné tienes bastante interactividad para la línea de código que has tenido que escribir pues tienes bastantes cosas primero, imaginaos que es un gráfico más complejo ¿vale? puedes moverlo así, a pelo y además, no es un movimiento como pasa en signing que eso es una cosa que hay que tener en cuenta en signing una de las cosas que ocurre que es la alternativa en R a boker cuando tú haces algún tipo de interactividad lo que está pasando es que el cliente le hace un callback diciendo oye, se ha movido la gráfica entonces el servidor le responde con otro png o otra imagen o todo lo que sea rasterizado enviándose entonces, gastas ancho de banda a patadas y además, si tienes alta latencia o lo que es atrás de internet olvídate de que sea bonito esto, ya enviamos los datos y en el lado del cliente el javascript está ploteando cada cosa que ocurre con lo cual, no hay streaming no hay latencia y no has tenido que hacer prácticamente nada bueno, simplemente para enseñaros lo típico que tiene bueno, pues tiene zoom de caja vale esto tengo un plugin de Firefox que casca la interacción del javascript entonces os lo voy a poner en Chrome pero funciona básicamente todo salvo zoom bueno, entonces voy a cargar esto bien entonces tenemos zoom vale podemos volver a la posición inicial y esto me encanta en plan la gráfica es muy pequeña la gráfica es muy grande no sé si os pasa pero a mí en el epaizel Google lo tiro de la frase es que imprimo una foto o sea una imagen entonces o me sale de 3 kilómetros o me sale una mierda así si le haces un resize el epaizel no te lo rescala te lo deja así y ya está cuatro cosillas que si os fijáis no ha costado nada hacerlas y lo he visto aquí y luego tiene otra cosa que es bastante útil para el trabajo típico en data scientists que es que te los exportas a PNG tal cual lo tengas de hecho si lo mueves no rotas no amplías lo que te hace es porque eso es un canvas por debajo no sé si conocéis la tecnología canvas de HTML5 eso es un canvas entonces lo que haces se acaba un PNG y tú después guardas lo puedes copiar exportar ya que es muy fácil para lo típico crear informes rápidos una presentación fascinante y este tipo pero ese javascript tiene que estar cargado en el cliente claro cuando has hecho el output notebook que sale bokeJS ha sido cargado pues ahí se ha cargado en el cliente si tú estás tirando una aplicación en una web estándar o sea no de notebook en una web estándar tú tienes el tono de servidor evidentemente y te estás cubriendo datos en este caso tienes dos opciones ahí bueno sí perdón aunque necesitas ya en tu aplicación de navegador ya tener cargado un canvascript exacto si queréis montar esto en un servidor cliente vamos a ver un ejemplo al final no nos va a dar tiempo entrar en ello porque es un pelín complicado pero os quiero contar la lógica si montáis un servidor con esto y no queréis algo estático en un notebook hay dos opciones primero usar el boke server porque boke ya viene con un servidor preparado para que tú le enchufes la gráfica y él te la exporte el boke server que es un poco así para darme la expresión técnica pero a pelo o sea no es nada más simplemente te ponen las gráficas gestiona dos cosas bastante bien gestiona sesiones multiusuario es decir si estamos dos usuarios compartiendo puedes hacer dos cosas que son muy interesantes compartir datos entre usuarios es decir si yo toco algo con mi ordenador que en tu ordenador cambie también con lo cual puedes tener una sesión interactiva entre dos personas y también puedes hacer una cierta lógica de loguear porque gestiona qué sesión está abriendo qué gráfica puedes tener streaming en las dos o sea todo eso sin tener que hacer nada porque ya te lo implementas esa es la opción uno la opción dos es montar con flash o con tornado también puedes usar otra cosa pero está preparado para usarse con flash sin tornado le puedes meter en tu aplicación web le puedes incrustar el html y el javascript que compone esta gráfica ¿cómo lo haces? hay una API de boke que te permite sacar por separado el javascript y por separado el html y por separado los datos y tú decides dónde lo incrustas en tus templates o en tus archivos el de dónde lo metes para que cuadre todo y ya está al fin y al cabo eso es un es un gif y un caso de código cuando quieres meter en una aplicación más complicada te da boke esa interfaz ¿vale? bueno ¿vale? sencillo para toda la familia vamos viendo ahora cosas más avanzadas bien hemos dicho que agrega con suma a los que sabéis esto será súper parecido pues quiero usar otra función agregadora que sea mien ¿vale? así ejemplos súper sencillos le puedes pasar tú una función customizada perdón personalizada gracias para decidir qué agregación tienes es una función que va a recibir el array de los datos que tiene que agregar y tiene que devolver un valor que va a ser el que se representa bueno más cosas va venga a toque voy a cambiar el color cambemos el color ahora no tengo el color veis la duda veis los 8000 parámetros que hay simplemente para que veáis que es muy rápido y ahora ahora os digo por qué ha abierto la otra pestaña de hecho la voy a cerrar para que podáis ver el código voy a abrir aquí dadme un segundito vale ahora luego más tarde entenderéis por qué pasa esto ¿dónde vas sin pestaña? vale estamos en el azul vale estamos en el azul quiero stackear por otra variable pues en stack le pasas la columna fill y te hace un programa stackeado si quieres barras agrupadas lo pasas al parámetro group si quieres barras agrupadas y stackeadas le pasas una group y le pasas otro stack si quieres un color personalizado le pasas una función que mapee variable a color si quieres un color fijo le pasas el color fijo ¿vale? hay tres formas de meterles datos nombre de la columna que es el que estamos usando aquí un valor constante que es el que hemos hecho con group y tercera opción es meterle un vector directamente a pelo es decir yo tengo un vector con los colores que quiero ponerle a las cosas y meto el vector ¿vale? son las tres cosas que aceptan mucho cuidado porque en la versión 0.10 que ha creado un cambio de API bastante importante aunque ya parece que la API se va a estabilizar a partir de ahora hay algunas funciones de charts por ejemplo la función de línea que todavía no usan esta API ¿por qué? porque tenían un deadline han decidido respetar el tiempo de entrega han sacado la 0.10 pero han transformado todas las primitivas de dibujo de este nivel ¿vale? entonces una de las que lo más es de líneas pero funciona en esta funciona el diagrama de barras perdón funciona el diagrama de cazas y funciona el diagrama el scatter el dispersión pero si usáis line cambia ligeramente no puedes hacer esto la magia esta de esta columna y esta columna ¿vale? pero la idea es que charts se quede así para todas las funciones además otra ventaja que tiene Bokeh que es yo el friki de Bokeh soy yo ¿vale? en mi empresa entonces cuando alguien quiere hacer un gráfico que es más complejo pues sí imaginaos que quieren hacer un zoom barf que es el que va creciendo con círculos concéntricos para ver jerarquías entonces eso es más complicado hacer pero yo les creo una interfaz a nivel de charts que hay una clase abstracta para poder hacerlo en el que ellos me pasan las columnas y yo ya se lo pinto entonces yo me he encargado de la lógica de dónde está calcular los ángulos la geometría y ellos tienen que usarlo pues así de sencillo entonces es muy útil para que haya desarrolladores especializados en visualización y haya desarrolladores o no desarrolladores especializados en usar la library está muy bien montado para que todo esto vaya bastante bien vale bueno esto es como se hace vale y aquí ya llega un poco la madre cordero esto es lo más complicado de entender de boke vale una vez se entiende esto ya sabes por qué boke falla hay dos opciones como os dije meter todo en línea crear un html de 5 megas y enviárselo al tipo vale que es una opción bastante útil creedme porque mucha gente no sabe descomprimir un cil se te empanca bueno el caso es que puedes meter todo en línea que lo que va a hacer es un html enorme en el cual te mete la librería boke de javascript que no tiene dependencias de ninguna otra librería la han hecho de cero para que eso no no crezca demasiado y un json con los datos también todo metido entonces datos gráfica y dibujo de la gráfica y librería de las gráficas va todo metido y luego tiene la versión cdn en plan oye no quiero un html de 5 megas hazme lo de 200k y que tire la librería por una conexión a la html entonces tiran del cdn de Pycontinium vale ya estas más dos opciones hay un debate de cual debería ser el modo por defecto vale no voy a meter en el debate pero que sepáis que si en la versión 0.15 cambia es mejor especificarlo a mano siempre porque es probable que lo cambien en el futuro o sea cuando entras en el tdhap hay un debate ahí a muerte pero a muerte de si debe ser niline o debe ser cdn bueno que sepáis como va el del asunto y yo siempre lo pongo por defecto para que no haya problemas entonces ahora la cara del cordero como funciona boke por debajo como puedo hacer todas estas cosas exportarlas en html exportarlas en cliente servidor exportarlas en notebook y que nada casque pues es porque desde el principio han implementado una lógica de modelos vale bueno modelos es el nombre que tiene boke para llamar en lo que muchas otras librerías como gcplot o partidas se llaman gliffs vale más o menos un gliff en otras librerías es una abstracción que dice quiero pintar puntos cuyo coordenada mx sea esto cuya coordenada mx sea esto cuyo color sea esto gliff digamos que es la abstracción de quiero pintar algo en el gráfico entonces todo esto y otras cosas más boke las ha serializado en gsons ha definido modelos los ha metido en gsons entonces una gráfica no es más que un cúmulo de modelos hay uno detrás de otro entonces si tengo una gráfica de barras que tengo un eje x un eje y el gliff de cuadrados los datos tengo una serie de cosas las meto todas y se la envío a la librería de javascript que la pinta le es gsons y pinta lo que yo le he pedido otra cosa importante si os fijáis es que todo tiene un identificador ¿vale? se crea un UID para todos los modelos todos los modelos tienen un UID único ¿vale? está muy bien pero tiene un problema que os va a pasar que os va a pasar en el Outlook porque a mí me ha pasado millones de veces haces una gráfica gráfica igual a no sé qué no sé cuánto es aquí la imprimes cinco regulares después le cambias el color o le cambias el que ahora veremos cómo se cambian ese tipo de cosas puedes pintar P P abajo te sale bien pero P arriba también se cambia ¿por qué? porque para la librería es el mismo identificador de gráfica donde esté pintado dos veces está relacionando ambas eso es genial para hacer cosas como quiero que cuando esta gráfica se mueva se mueva la de aquí pero está muy mal cuando estás usando la lógica del notebook que es imprimir 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 ¿vale? que sepáis que se os casca eso lo que tenéis que hacer es de nuevo la gráfica o sea crear de nuevo la llamada la clase que os ha creado la gráfica volverá a crear ese objeto os va a crear otros UID distintos a los anteriores y podéis cambiar el color sin que afecte a la primera ¿vale? entonces bueno es parte del precio que tiene todo esto otra ventaja hay que todo tenga identificador es que hay identificador de documento un documento es conjunto de gráficas porque puedes tener más de una gráfica en un mismo documento con distintos layouts ¿para qué sirve esto? porque si yo muevo una gráfica en uno de los documentos y hay dos usuarios conectados él con un documento y él con otro documento si él mueve su gráfica puedo querer o no que la suya se mueva entonces tengo que distinguirlas y si quiero relacionarlas lo utilizo con ese identificador le digo la gráfica número 3 de este sujeto y la gráfica número 3 de este sujeto vienen en el mismo identificador por lo cual cuando cambia algo de una va a cambiar la de la otra ¿todo esto también es aplicable cuando estás usando boke server? de hecho básicamente es aplicable cuando usas boke server porque si ya no usas boke server no tienes el oso tienes que hacer muchos hacks para digamos que no es una prioridad una librería hacer eso todavía pero no es una gráfica dinámica más allá sí utiliza esa la idea es eso entonces tener identificadores únicos y que el servidor gestione todos esos identificadores permite conectar las cosas de una forma muy sencilla pero también te hace efectos secundarios que hay que tener en cuenta como eso asterisco, asterisco, asterisco que me ha pasado a mi no vale un punto copy ¿vale? porque eso copia la estructura de python pero el identificador sigue siendo un string de python que se copia por lo cual la librería de javascript sigue usando lo mismo de hecho un commit que voy a hacer a boke es que cuando hagas un copy te cambie eso de manera que tú puedas hacer un copy sin tener que estar ¿sabes? haciendo a mano la creación entonces esto es la clave boke si entiendes esto vas a ver por qué fallo ¿vale? bueno esto bla 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 etcétera 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 bueno el documento vale ya está no hay nada más entonces gracias a ese vision podemos hacer meter en un mismo inline en un HTML estático podemos meter todo podemos hacer un documento que es el conjunto de las gráficas y lo que os he comentado antes tenemos column data source y tenemos ajax data source por ahora existen esas dos soluciones de datos estamos trabajando porque si os fijáis oh si big data big data pero te voy a enviar las cosas en ajax uh que big data todo vale el problema es que si envías 25 millones de registros por ajax pues la cosa se te va de mal ¿bien? entonces estamos trabajando porque hay librerías de javascript que leen que envíe todo esto por abro vamos a hacer flujos de abro abro es una protocolo de compresión de datos no de empaquetamiento de datos para enviarlo entonces vamos a sustituir un ajax data source por un abro data source vale de manera que cuando envíes muchos datos pues eso bueno entonces vamos a hacer un pequeño hack tenéis creado alguna de las gráficas cualquiera nos sirve vale con la primera de barras nos va a servir eso vale todo eso se llama pera mía ¿sí? vale bueno es un chart fantástico bueno perdón ya vamos a ver properties vale tienes son ciertas propiedades vale que está muy bien que estén concentradas en un sitio porque estas son propiedades de las cuales Goke se va a encargar de si tú la cambias como un objeto normal se va a encargar de que cambie donde tenga que cambiar es decir si estás teniendo lógica de cliente servidor le avisas he cambiado esto y se va a actualizar mágicamente en el lado del cliente vale eso incluye los datos eso es lo guay para hacer streaming yo estoy recibiendo datos en streaming voy a enseñar un ejemplo tengo un call un data source creado hago un script de 5 segundos para fingir el streaming cambio el data source le aviso al servidor de que ha cambiado el data source y automáticamente se lo envía al tío sin que yo tenga que implementar la lógica del live stream vale entonces la gracia de todo esto es que cualquier de estas propiedades se pueden modificar es bueno tenéis lo típico quiero cambiar el logo quiero cambiar el color quiero cambiar el tal y estas otras cosas que son geniales porque si tú esto es un diccionario esto lo puedes meter como un diccionario es lo que hacemos por ejemplo en BBVA tenemos estilos ya personalizados que son diccionarios yo digo el borde de la izquierda tiene que medir esto tiene que ser de color azul tiene que ser tal todo eso ya está paquetizado en un diccionario entonces lo que hago es cuando creo un chat le meto con un update a ese nuevo diccionario y entonces ya tengo el estilo que se respete corporativo el que sea entonces es una forma como de mi propia tener estilos esto no es una práctica frecuente en bokeh pero cuando lo descubrimos decimos ya que ven que sepáis que eso te permite hacer una personalización bastante grande bueno pues nada que eso que puedes bucear un montón en las propiedades que tienes aquí un poco de todo y vamos a hacer la gracia esta de cambiar el fondo de pantalla el fondo de de la gráfica ahora os explico por qué me está pasando esto vale que pasa aquí vale efectivamente se ha cambiado el fondo a gris en la gráfica p pero como os he mencionado por aquí donde está mi p vale lo he ejecutado de nuevo si no hubiese hecho voy a hacer esto vale voy a explicar por qué me pasa y lo dejamos de hacer esto pasa porque en uno de los ejemplos de abajo que he estado probando mientras esperaba fuera en vez de un output notebook he puesto un output html entonces cada vez que hago algo me lo saca un html y me lo abre vale entonces que tengo que hacer reiniciar el kernel digo que se os pasa una vez reinicio el kernel del ipython server para que me empiece una nueva sesión de ipython también se puede cerrar explícitamente pero no me voy a poner a cerrarlo explícitamente vale reinicio los outputs y el kernel eso significa que dos cosas importantes que hay que distinguir que la consola de python va a estar a cero pero que además no va a haber javascripts en el lado del cliente porque muchas veces interactúan siempre que empecéis con un notebook limpiais las dos cosas y reiniciáis la página vale y así que ahora sí que está limpio no está cargado ni bokejs ni está cargado bokej vale así rápidamente ejecuto una p aquí vale quiero esta p de aquí abajo para abajo bueno se llama gráfica perdóname unos segundos perfecto no importado vale ahí está nos vamos aquí abajo voy a reducir esto vale ha cambiado la de abajo os fijáis que es la misma de arriba roja que he pintado nos vamos arriba vale ha cambiado también por la razón que os he explicado es un efecto secundario porque bokej por ahora no tiene muy bien desarrollado evitar los efectos secundarios o los efectos laterales bueno entonces esta es la típica cosa que te rompe la cabeza hasta que alguien te dice oye que simplemente esto y te dice aaaah vale entonces bueno eso es lo que voy a intentar contaros aquí arriba porque la documentación de bokej está bastante bien es decir va a seguir unos ejemplos y aprendes un montón en dos días está siendo un experto bueno os dije que se podían meter los datos como nombre y columna se podían meter como constantes y se podían meter como vectores entonces este es un ejemplo que muestra eso vale ahora os pondré algún ejemplo para que nos detengamos en él y empecéis a codificarlo o sea esto simplemente que os quedéis con la copla como funciona pero nada creo datos aleatorios vale si os fijáis los datos aleatorios son vectores y creo colores en código hexadecimal para html vale o sea eso es lo que se está haciendo ahí en ese formato lo que se está haciendo es un típico simbolito de alternativa gráfica 3 código hexadecimal para representar un color en html vale entonces genero datos de x genero datos de y genero radios genero colores vale importo lo que tenía que haber importado que está por aquí ahora cuando hagamos el ejemplo ya os digo que cosas tenéis que importar no os preocupéis y vale bien vale que bonito oye distinción respecto a lo anterior primero no necesitas pandas porque hay algunos entornos que aunque no es lo que es no tenga administrado pandas te metes un vector que puede ser vector de nonpy o cualquier iterable si tiene la función o sea si tiene la extracción de iteración puede pintarse en boke y ya está he metido vectores claro una constante hace un vector de elemento 1 que va repitiendo y todos son azules vale la lógica que va por debajo es esa si pones elementos depende de la versión de boke si pones vectores de distinción de tus longitudes pasan depende de la versión dos cosas o falla y te da un error o duplica el más corto lo de duplicar el más corto que es una barraquilla es porque la mayoría de la gente que viene de R el comportamiento de R en vectores es ese si hay dos vectores en distintas longitudes hay que hacer una operación conjunta a coger más corto y lo duplica y a correr y aquí va a que después lo viendas según la versión que utilicéis que tengáis en cuenta eso porque no te avisa lo cual es peor todavía bueno muy bonito que precioso y por ahora nada vale bien hemos dicho que estaba pensado para Big Data ahora sí de hecho vamos a hacer una cosa os dejo el ejemplo picadlo descoljito y vamos a utilizar este ejemplo por un par de cosas mientras os voy contando no se ve 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 bien tendré que quito esto para que se vea todo ahí lo veis vale tengo dos vectores en un país está importado como NP vale cuidado con eso cuando lo tengáis me vais levantamos mano cuando esté vale no las tenéis ahí para irme dando yo cuenta de como como van a ser vale entonces esta este nivel de interfaz ya hemos pasado de chart a plotting vale chart se usa como veis para cosas súper básicas pero en cuanto quieres hacer algo ligeramente más complejo ahora te tienes que ir a plotting lo bueno que tiene plotting es que funciona muy bien muy parecido al diciplot o a otras librerías que es tú creas una figura y le vas añadiendo capas capas o clips quiero estos círculos y además quiero estos círculos quiero estas líneas y además de estas líneas quiero estos textos y además de estos textos quiero estas curvas entonces todo eso junto te lo va a pintar una gráfica es un menos corto ¿cómo pasa el tiempo? hace que nos conocemos de hace un año ya ¿también se da con la duda? aquí ¿el otro? ¿puedes? ¿cuánto el fin? ¿qué? ¿el iPhone del fin? ah sí, sí, sí vale ¿ya cambiamos un segundito esto? Sí, no sé Es rápido Vale, solo dejad que importéis figura y figura Ya está, vale El círculo De hecho os voy a quitar el resto ¿Vale? Estamos usando el nivel plotting, como veis ¿Vale? ¿Te ha funcionado sin círculos? Sí No, es verdad, perdón Te va sin círculos porque no me da cuenta Porque los dos vamos usando como método BP Puedes usarlo como método BP o puedes invocarlo aparte Y crear un círculo Pero muy bueno Algo que no se entienda el código Mientras copiéis Lo vemos, creamos un vector reactorio de mil elementos Lo multiplicamos por cien para que esté en la escala de cero a cien Lo multiplicamos por cien para que esté en la escala de cero a cien Creamos radios, que es Hacer lo mismo por la escala de cero a uno con cinco Y creamos colores Lo que queda gracia es básicamente Estoy haciendo un discompletion De el valor en rojo En valor en verde Y en valor en azul Que es constante 150 Por la posición en X Convertido en una escala distinta La posición de ahí Convertido en una escala distinta Y eso va a hacer que A medida que nos movamos Hacia abajo y hacia la derecha El color de las bolas cambie ¿Vale? Básicamente lo que estamos usando Es los valores de X Para crear un color Y luego el formato 0,2X Quiere decir Un hexadecimal Con dos caracteres de tamaño Con lo cual Si es el 1 Va a poner 0,1 Si es el 255 Va a poner el FF Es así como se componen los colores en el HTML ¿Bien? Ya sabéis que está el HTML Bien ¿Bien? Creamos una figura Que es El canvas vacío El canvas más básico Que le puedes dar a Boker Le metemos los rangos Para que los tenga Y sobre ese canvas Pintamos círculos Con el vector X El vector Y Radios Color de relleno Opacidad Y Si le queremos quitar La línea de la rodea Pues color de la línea No ¿Vale? Otra cosa útil Cuando empiezas con Boca Es Tú empiezas por el principio De la documentación Y dices No, mira que ejemplo tan bonito Tal, no sé cuánto Pero Si te vas al final del todo En la API Ahí Los chats Bueno Los distintos GIFs Los distintos Plotings que tienen Tienen Propiedades de relleno Y propiedades de línea ¿Vale? Entonces son Fill Guión bajo alfa Fill Guión bajo color Fill Guión bajo pattern Fill Guión bajo Otras cosas Y de línea Entonces todos los GIFs Que tengan línea Tienen todos los parámetros De línea Todos los fills Que tengan relleno Tienen todos los parámetros De fills Y hay algunos especiales Como el texto Que tiene los suyos propios Entonces una vez sabes Cuáles son Ya lo puedes aplicar A prácticamente todo ¿Vale? Entonces eso yo Si empezáis con Boca Recomendaría que Después de los ejemplos básicos Os fueseis el API Y vieseis Para que os sonasen Todas las propiedades que hay Y ya las empeceses a usar Y cuando quieres eliminar algo En general O pones cadena vacía O pones un non Y te lo eliminan ¿Vale? Es bastante intuitiva la PIN ¿Lo tenemos todos ya? ¿Alguien falta? Vale Entonces Bueno Lo mostramos Nos sale esto ¿Bien? Ahora Vamos a hacer una supermodificación Vamos a hacer Que en vez de Mil elementos Tenga diez mil ¿Vale? Esa es la modificación Ese es el primer ejercicio ¿Vale? Ahora veis por qué Entonces cambiais el diez mil En la línea de la X Cambiais el diez mil En la línea de Y Y cambiais el diez mil En la línea de radios Y ya está ¿Vale? Sí, lo sé Es difícil Pero Hay que empezar por lo más grande ¿Vale? Muy bien Mucho más bonito Esto lo vamos a ver Por lo siguiente Cuando tú quieras Hacer interactividad Y esto es otro de los conceptos Clave de Bokeh Cuando empiezas a meter interactividad En los gráficos Hay unos conceptos Que se llaman tools Que son Distintos añadidos Que le puedes poner a un gráfico Me pongo ejemplos Un tool tip Cuando pasas el ratón por encima Eso es un tools Una línea de referencia En el eje X Una línea de referencia En el eje Y Hacer un zoom Seleccionar por lazo Seleccionar por cuadrado Seleccionar por polígono Todo eso Son tools en Bokeh Entonces Todas esas herramientas Las puedes meter a Bokeh ¿Bien? Concepto sencillo Tenemos una figura Y le metemos herramientas ¿Bien? Vale Entonces ¿Cómo se hace De forma sencilla esta? Para empezar a hackear Un poquito las gráficas Vamos a bajar Del nivel de plotting A nivel de models Pero como os he dicho antes Podéis intercambiar los dos Es decir Podéis importar un modelo Y usarlo con El lápide De 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 plotting Entonces Vamos a importar De Bokeh De models Entonces Para que os hagáis una idea Las cosas que vienen aquí Vienen muchísimas cosas Porque como os he dicho todo En Bokeh es R Entonces Viene desde eje Hasta tick Hasta tamaño de letra Pasando por color Todo es un modelo Y todo esto está implementado En este nivel Es el nivel más Hasso De Bokeh Entonces Vamos a importar Uy Me ha ido Cover tool ¿Vale? Todas las tools Pues Acaban en tool Y Básicamente es Una clase En la que tú le puedes meter Propiedades Para decirle Oye Cuando el tipo Pasa el ratón por encima Que ocurra esto Es la que se va a encargar De gestionar esa lógica ¿Vale? Bueno Le importamos Y vamos A hacer Nuestro primer Cover tool Que os voy a poner El ejemplo El ejemplo Es el mismo Que arriba ¿Vale? Igual Solo que antes De pintarlo Espera Voy a subir un poquito ¿Se ve bien? Vale Vale Antes de pintarlo A la figura P Le vamos a medir La herramienta Que hemos instanciado Entonces básicamente La herramienta Que instanciamos Le vamos a pasar En el constructor Un parámetro Que es pull tips Que son Listas Bueno Tuplas de tuplas Listas de tuplas Algo bidimensional En el que El elemento De la izquierda ¿Sí? ¿Sí? Que sale Los 20 Cuando quedan los colores Gracias Que simplemente Pones un método De X en Y Para que lo comience A A entero ¿Veis? Porque no hay que usar Python 2 Vale Si no es de aquí En esta ¿Vale? Para que lo lleven Python 3 Entonces bueno Creamos el cover tool Que básicamente Le pasa a distintos parámetros Vamos a ver El más sencillo Que es tool tips Que es una lista De listas O Un iterable de iterables Que el primer elemento Es el título Y el segundo elemento Es el valor ¿Vale? El segundo elemento Es cualquier string Que tú quieras En el que Las cosas que empiecen Por dolar O las cosas que empiecen Por arroba Se van a sustituir Por valores ¿Vale? Entonces la X y la Y Van a ser sustituidas En ese cover tool Y cuando el tipo Va a ser ratón por encima Va a cambiar Con esos valores ¿Vale? Vale Entonces Vale Otra vez La misma rata Bien Voila Por eso os he dicho Que pongáis 10.000 No era porque Me molase aquí El efecto De bokeh Dos cosas Hemos dicho Que estaba pensado Para pintar Vamos a ver Vamos a ver Si está un poco Pensado para build data Cuando dejamos scroll ¿Qué va a pasar? Que va a haber overlapping De círculos Entonces vas a tener Dos círculos En la misma posición Del ratón Una de las primeras cosas Que ocurre Cuando intentas Visualizar datos En grandes cantidades Es que cuando quieres Sacar información De un punto en concreto Pasa esto Y la mayoría De las librerías Te pone que ha pitado Por encima ¿Vale? Entonces Usando una interfaz Súper sencilla ¿Vale? Has podido hacer un tool Que además es inteligente Y te localiza Si estás poniendo Encima de dos Incluso podrías mostrarle Al tipo Que hay otro parámetro Que ahora nos contaré Una forma de decirle Hay tantos glyphs En este punto En plan Podría aquí Hay dos círculos Hay tres círculos Hay ocho círculos ¿Vale? Eso va a estar A la presentación De cover tool Si podéis ver Los distintos parámetros De Y una mini cosa Es Si yo ahora voy Me voy a Zoom de caja Y hago un zoom Bastante grande Ahora sí que mola La gráfica Bueno El caso es que ¿Ves? Si te pones en una ¿Qué pasa? Dos cosas que no nos hemos dado cuenta Porque no había zoom suficiente El primero de ellos El tool tip Se posiciona Sobre un elemento No sobre el ratón Hay una forma En que se posicione Sobre el ratón Pero segunda de las cosas Si yo muevo el ratón ¿Qué pasa? La X Y la Y Lo cual Bueno Hay que ver por qué ¿Vale? Entonces Todos tenemos el ejemplo Ya copiado ¿Vale? Pues vamos a cambiar una cosa Y vamos a hacer El tool tip Bueno Haces una cosa Es un poco No, es una broma Voy a enseñaros cosas Que pasan con boke ¿Vale? Sobreescribís A cover tool Lo metes ahí Y Hacedlo en la celda de abajo Creáis ese nuevo cover tool Y se lo añadís Al p ¿Vale? Hacéis el A Tool Al p Y lo volvís a imprimir Pero Ah bueno Lo más importante ¿Vale? En vez de la chorrada que he dicho Lo más importante es que En vez del signo del dólar Para la X y la Y Ahora he puesto una arroba La arroba significa Dato del elemento El dólar significa Valor especial Hay varios valores especiales Hay varios valores especiales Por ejemplo Lo que os he dicho Número de glyphs Posición del ratón en X Posición del ratón en Y Identificador del usuario O sea hay varios valores Que tú puedes meter ahí Incluso puedes meter No obstantes de Python O sea perdón Valores que tú tengas Al servidor de Python Por la razón que sea ¿Vale? De hecho también Si te pones en un hacker Existe la opción Yo cuento todas estas cosas Para que sepáis Que se puede hacer con Boke Puedes hacer un HooverTools Que en el lado del cliente Él hace un callback al servidor El servidor diga Oye El tío ha movido el ratón En esta posición Y el servidor Haga lo que tenga que hacer Y envíe lo que va al HooverTools ¿Vale? Eso también se puede hacer Pero eso Tiene la latencia De la comunicación Que en el servidor Pues bueno Que sepáis Que si ponéis la roba Estamos mirando la propiedad X Y estamos mirando la propiedad Y Si ponéis dólar Estamos poniendo La posición del ratón X Y la posición del ratón Y ¿Vale? Sencillo Y para toda la familia Pues aquí pasa Pero cuando yo hago este cambio ¿Vale? Lo voy a ejecutar Ponemos X y Maldito ¿Vale? Ahora los números Si yo hago un zoom Los números son fijos ¿Vale? Porque he puesto un arroba En vez de un dólar Bueno Lo que os he dicho De añadir la herramienta A la gráfica Sin borrarla En la celda de abajo Es Si lo haces así Te va a dar un error Te va a decir Que ese gráfico Ya tiene un cubertul Porque ese gráfico Ya existía antes Y es la misma instancia Que antes ¿Vale? O sea No penséis en la lógica De librería Que exporta un PNG Porque entonces No va a cascar todo A veces Tienes una gráfica Creadla de nuevo Estrancialla Porque si no te modifica Las anteriores O te da errores inesperados Como Ya tiene cubertul O este cubertul Ya tiene gráfica ¿Vale? De hecho Si haces tres gráficas Y quieres el mismo cubertul Tienes que replicar El cubertul tres veces Y meter eso Cada una vez En una de las gráficas ¿Vale? Esto es una cosilla Que en el app De obvio Pues como Que hay que mejorarla Pero bueno Bien Más cosas Venga va A lo pronto Tiene algunas características Que podéis ver En la internet De 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 tirar el valor x y el valor y, pero tenemos unas características especiales como que tú le puedes decir, quiero que me des la variable color y quiero que me des el valor hexadecimal y un muestrario encuadrado. Un muestrario encuadrado quiere decir que te voy a pinzar el color en un cuadrado. Es típico que hay en herramientas de diseño web que cuando estás poniendo CSS y pones el ffff, te sale un cuadradito en blanco para que sepas que eso es blanco. Pues digamos que le han ido dopando un poco a Juverture para que tú puedas hacer ciertas cosas, entre ellas poner un color, la demo de un color. Entonces si hacemos esto, pues queda súper molón, porque hay los colores y se muestran. No es muy útil la variable color, lo sé, pero es uno de los ejemplos que tienen. De hecho tienen muy poquitos. ¿Todo bien por aquí? ¿Alguna cosa? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Perfecto. Bien. Una última forma, que es la última que vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que rescribílo? Ah, que simplemente vuelves a escribir la creación de P. O sea, lo que estoy haciendo yo aquí. La gráfica... Perdón, no suba arriba. Fijas, arriba, vuelve a crear la figura P. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que no recicles la P. Porque si reciclas la P, te va a cambiar todos los gráficos que hayas creado con esa P antes. ¿Vale? Y tampoco has un copy ni un depth copy, porque no funciona. Porque lo que Goke utiliza para identificar objetos es el uvident. Y diréis, ¿y por qué hace eso si yo puedo identificar objetos en Python? Ya, pero es que Goke se encarga de que el modelo en el servidor y el modelo en el cliente sea equivalente. Y la única manera que tiene de trasear eso es con el uvident. ¿No? Y uno de los pull commits que voy a hacer es que el copy sea sobrescrito de manera que te cambie el uvideos. ¿Vale? Es lo que hay. Sí, o sea, yo te entiendo y esto hasta que lo descubres dices, pues vaya, pero una vez te lo dicen es una tontería crear las instancias. Además, pensad que Goke te lo pone en el notebook, pero no está pensado para hacer notebooks bonitos. Está pensado para hacer clientes servidores y está pensado para hacer gráficas que se saquen. Entonces, en ese contexto no suele darse el reciclado de... ¿Vale? Bueno. ¿Vale? Bien. ¿Se ve bien? Bueno, le voy a dar un poquito más. Vale. La última de ellas es, le puedes meter cualquier código HTML arbitrario que capetezca con los mismos criterios de sustitución que eso te lo va a poner en el tooltip. Entonces, pues, porque a mí, sinceramente, el tooltip por defecto de bokeh lo hace feo. Entonces, le puedes meter lo de guías. Aquí no me lo he pulgado mucho, sino que le estoy poniendo una cadena en color rojo en el que me ponga el valor del elemento de x y el elemento en y. ¿Vale? Entonces, una vez haces eso, te sacas el HTML. ¿En serio? ¿Me voy a tatuar? ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Tened cuidado con una cosa, porque esto pasa bastante. Si hacéis un HTML muy complicado para el hoover tool, si ese HTML no está pensado para ser concatenado, va a fallar. Porque si lo que está haciendo por debajo bokeh es concatenar los HTML. Como esto es un span, no pasa nada. Si hubiese encontrado una lógica más complicada, podría fallar. Lo que va a hacer es coger las cadenas, las va a concatenar una de atrás de otra y las va a poner. Pues, en realidad, lo encuentro. Este comportamiento se puede modificar. Vaya, vais a la API y hay un parámetro para que no te concatene las definiciones de los elementos. ¿Bien? De hecho, ahora porque estoy pasando un span, pero si le vas a basar un bloque como un div, te sustituye el div que hay alrededor. Porque, bueno, para los que sepáis HTML, ¿eh? Poco HTML para esta charla. Ahora mismo tenemos tres span, que son elementos en línea, y un div que está rodeándolos, que es el encuadre del toolt. Si tú le pasas un kit, te va a sustituir el div entero. ¿Vale? Para que tú puedas ponerle bordes, márgenes, todo tu vida. ¿Vale? Sí, absoluta cosa. No es por la de la rora, pero. Se nos aburre hacer un shuffle de colores. Para que no estén todos los colores al lado. Sí, que más bonito. Sí, pero cuando se acumulan no se ve la cajita de color. Pero hace el shuffle, sustituye el código, vuelve a crearte y vuelve a mostrarlo. O sea, no hagas el shuffle y vuelvas a hacer solo un p. Sí, sí, está copiado el código. A ver. Pero es igual, ¿no? No, 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 sí. Bueno, luego lo vamos por curiosidad. Y si es así, oye, reportamos el pago. Vale, bueno. Bueno, este ejemplo, vamos a ver si funciona. Este, de hecho, si tenéis conexión a internet podéis copiarlo. Es el ejemplo de crossfilter de bokeh, ¿vale? Si lo googleáis os sale. Entonces, yo este ejemplo lo pongo, no porque lo vayamos a usar. De hecho, podéis no hacerlo, lo lo diseño aquí a modo de demo y ya está. Simplemente para que veáis la lógica cliente y servidor. Me gusta mucho porque, aunque bokeh todavía es inmaduro, la idea en un futuro es como empaquetar todo de una manera que un data scientist, un analista de datos o en español, pueda utilizarlo de forma sencilla. Entonces, bueno, diréis, hay muchos simples y tal. Es relativamente fácil meterlo. Porque al fin y al cabo, la madre de todo el portero es esta línea. ¿Vale? Le estoy diciendo, crear un crossfilter, que ahora veremos nosotros un crossfilter, con el dataframe auto-mq, que es el dataframe que hemos visto antes para los courses. Entonces, bueno, sí, hay un montón de boilerplate arriba, pero básicamente lo que le dices es, quiero tirar de este dataframe, ha convertido cilindrada de origen a texto, y eso lo ha hecho para que bokeh lo trate como un factor, no como un número, o sea, como una cualitativa, no como una cuantitativa, para que cuando haga el crossfilter aparezca una cosa que ahora veis. Bueno, si os fijáis, los que habéis usado Flash o Tornado o algún microframebo de este estilo, con decoradores se ponen la ruta que quieres poner. Si no le pones ruta, bokeh lo mete como una especie de carpeta random staff, y ahí va metiendo todo, y tú tienes un menú para elegir la que quieres ver. Pero aquí lo han enrutado para que cuando entremos en la ruta bokeh crossfilter salga. Bueno, un poco más, es decir, no voy a expirar los datos de ejemplo, ahora ha detallado porque es mejor verlo. ¿Cómo funciona el bokeh server a pelo? Cogéis este texto o os lo bajáis de internet y lo ponéis en un Python, en una carpeta, sin más, no tiene más historia. Entonces, me abro aquí mi terminal de hacker. Bien. Ahí tengo crossfilter pegado. ¿Vale? Por quien quiera copiarlo. Entonces, bueno, algunas cosas importantes. Página, concepto de página. No vamos a entrar mucho en ello, pero tenéis que saberlo si alguna vez probáis este tipo de cosas. Es importante el objeto página, porque si yo meto más de una gráfica en algo, en visualización, en un DAS, por ejemplo, tengo que tener en cuenta, para algunas de las cosas de interacción, que esta gráfica y esta gráfica están juntas, porque a lo mejor yo creo que los ejes se sincronicen. Entonces, para saber qué es esta y esta, tienen que estar encapsuladas en una misma página, que es lo que le envío yo todo al usuario. ¿Vale? Entonces, esa lógica, hasta ahora no la necesitábamos, porque estábamos pintando gráficas sin más, pero cuando haces un error, ahí metas la. Bueno, defines la sesión, que es lo que identifica al usuario, y el documento, que es lo que identifica la visualización. El mismo usuario, esto no lo sé seguro, pero las pruebas que yo he hecho, me dicen que un usuario se abre un mismo documento, no se crean dos identificadores de documentos por separado. ¿Vale? Pero no lo sé seguro, es una cosa que no viene documentada. Pues lo curiosaré. Pero lo está probando, porque me han pedido justamente eso hace poco. Entonces, lo que sí identifica, si dos usuarios están separados, sus documentos son un documento distinto. ¿Vale? Bueno, pero no sé si el mismo usuario puede abrir dos veces el mismo documento. Bueno, lo montamos. Entonces, la forma más rápida de hacerlo, es, cuando está en las bokeh, te mete un ejecutable, que es bokehserver, que si lo abrís es un Python, que básicamente lo que hace es encargarse de crear el event loop, y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú dices al bokehserver, y metan como script, el crossfilter. Si os fijáis el crossfilter, lo único que hace es tener un método que está decorado, pero no hace nada, no tiene main. Eso si lo ejecutases, sería como un módulo, que no tiene main ni nada, y no tiraría. Entonces, te está diciendo, le ve de ahí, te lees los métodos que hay, los que están decorados con bokeh, por eso hay un decorador que es de bokeh, que dice, este método es para pintar algo, y uno de esos métodos, de eso podríamos tener más de uno en el mismo módulo, te los lee todos y te los emete en bokehserver. Entonces, esta es la forma más rápida de hacerlo. Si os fijáis, alguna de las cosas que hice es que el multiusuario está apagado. Si hubiese un multiusuario, tendrías que implementar la lógica de logeado y todas estas cosas, pero que existe la opción de multiusuario. También tiene para debugear en Javascript, que informa las versiones y tal, no miréis lo de Python 2, por favor, no veis fotógrafos. Y el caso es que, como te avisa los que he importado, y si pusieses varios, de hecho, lo que hacemos cuando tenemos aplicaciones muy complejas es tener un módulo que importe a los módulos que correspondan, y ya de ahí tiramos todo. ¿Vale? Entonces, se puede hacer así, o puedes arrancar el bokeh server sin parámetro, se queda un bokeh server vacío, y puedes hacerle push de visualización. O sea, puede haber otro script de Python, que sabe que es lo que hacemos, que lanza un push, entonces el bokeh server se queda esos datos, o esa información, y lo emite. Esto es muy útil cuando hay visualizaciones que se generan bajo demanda, en plan, yo quiero ver este dataset con estos datos, no sé qué. Lo envías, y el bokeh server lo recibe, y se encarga de servirlo. De hecho, mucha gente lo que tiene es servidor web en dos capas, en el que tiene su página web bonita, con su front y todas sus cosas, un bokeh server debajo. Entonces, el front le lanza peticiones al bokeh, y el bokeh es el que sirve dirigiendo los bokeh. Es una opción de diseño. No me gusta mucho, pero es una opción. Pero bueno, una vez visto esto, abrimos el localhost. Bien, entonces esto me encanta. Con crossfilter, a los que ya habéis metido un poco en este mundo, de los datos maravillosos, os sonará que es una técnica exploratoria de datos relativamente multidimensional, en el cual tienes todas las columnas, a la izquierda, tenemos todas las columnas, de las que teníamos en el data frame, un análisis estadístico descriptivo básico, en plan la media, el máximo y el mismo. Bueno, valores únicos, y bueno, lo puedes cambiar lo que quieres ver. Y luego tienes casillas para ir arrastrando esas variables. Entonces, veis lo que ocurre. Si yo cojo el factor y lo meto en filtro, te sale un filtro en el que puedes elegir cuáles factores que cilindadas quieres ver. 5006, por defecto es el puerto, barra boke, barra crossfilter. no me acuerdo si cascaba o si no hacía nada. Pues mira, está en saberlo. Vale. Pues antes no iba a eso, está bien saberlo para las demos. Bueno, lo que pasa es que le he arrastrado una variable a filtro, entonces te crea un widget de filtro para esa variable. Y si os fijáis, como es una variable cualitativa, te hace un filtro de tipo cualitativo, es decir, puedes elegir cuáles quieres y cuáles no. Quitamos el filtro, vamos a poner esta variable, te sale un pequeño histograma del cual puedes hacer filtros. Te seleccionan rangos. ¿Vale? ¿Y cuántas líneas de código nos han llevado? De hecho, si quitas los import, básicamente cuatro líneas de código. Entonces, la idea de boke en el futuro, como dentro de un año o al mismo que yo veo que va la cosa, es tener muchas de estas cosas paquetizadas ya. Vamos a fijar un crossfilter, un monsumboost, entonces cuando empieza a tener más comunidad, porque tiene cierta comunidad, la gente va a hacer los suyos a los hackers y vas a tener un montón de visualizaciones estas en cinco líneas de código. Entonces, por eso creo que tiene en el futuro esta herramienta, porque tiene una pi también montada que separará muy bien la lógica de servidor y de pintado de la lógica de uso. ¿Vale? Que eso no pasa en muchas librerías. Entonces, bueno, por eso está en mi apuesto. Entonces, bueno, metes filtros, pero bueno, puedes hacer mil cosas. Puedes dividir el eje de la X por la variable. Puedes dividir el eje de Y por otra variable. Puedes hacer, en vez de que esté aquí, por etiquetas, o sea, por pestañas. Perdóname. Te he ido un poquito. Puedes meterlo por tabs. Entonces, te crea etiquetas, cada una aproximada con los valores. O sea, puedes hacer lo que salga a las narices. Y luego, te han puesto aquí cinco desplegables, que básicamente es qué tipo de gráfica quieres, no lo vamos a ver ahora, cuál es tu variable X, cuál es tu variable Y, y qué agregador has usado. Básicamente has pintado esos mil millones de gráficas en nada. ¿Vale? ¿Qué hay por debajo de esto? Simplemente para que lo sepáis. Pues hay dos cosas de bokeh que no vamos a ver. Estos son los layouts, porque si os fijáis está distribuido una rejilla. Los típicos layouts de vertical, horizontal, en grid, en rejilla y en tabla. Con eso han montado la estructura y luego tienen widgets. Tienen widgets de selector, tienen widgets de drag and drop, tienen widgets de todo tipo de cosas. Por debajo de lo que se ha ocurrido un tío es en 500 líneas de código se ha montado todo esto. ¿Vale? Pero bueno, este es un ejemplo de qué puede ocurrir. Y una última cosa que quiero ver antes de continuar es si abrimos ¿Vale? Lo voy a poner debajo. Vamos a poner todo y voy a actualizar. Vamos a entrar en detalles, pero si os fijáis se está haciendo peticiones. Si observáis la petición lo que va a ser es básicamente el modelo actualizado que representa eso. Que no voy a entrar en detalles porque son 8.000 modelos. Con el nuevo valor el cliente lo va a recibir. Voke se va a encargar de distribuir eso a los callback token que tú has implementado y eso se responde y el servidor computa y lo devuelve al cliente. Eso está bien y está mal porque una cosa que se podría implementar por el lado del cliente la estamos implementando del lado del servidor. No sé si me estoy explicando. O sea, un filtro que es una cutria de filtro podría hacerlo del lado del cliente y no del servidor y lo estoy haciendo del lado del servidor. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque Voke lleva, no sé, desde dos años en funcionamiento. Entonces, todo lo que es para dos años el de primión está bastante bien. ¿Qué es lo que pretenden hacer en el futuro? Que tú puedas dentro de Python describir cosas para que ocurran solo en el lado del cliente. Os puedo decir que este filtro se aplica al lado del cliente y que este otro filtro se aplica al lado del servidor. Esto para que veáis el final del futuro. Bueno, una vez visto la lógica de la visión del servidor, bien, vamos a empezar con lo que os he comentado. Layout, selección enlazada y ejes enlazados. Con un layout es básicamente cómo distribuyes distintos elementos espacialmente para hacer interfaces gráficas. Bien, selección enlazada es un concepto bastante sencillo en el que lo típico es un diálogo de dispersión, pero puede ser en cualquier otro tipo de diagrama. Seleccionas con los datos, podéis ir copiando el ejemplo porque lo vamos a utilizar, ¿vale? Nada más que no sabéis, Entonces, selección enlazada quiere decir que tú tienes dos gráficas que tienen los mismos datos, eliges una cantidad de datos en uno y esos mismos datos... ¿De arriba? Sí, lo he escuchado. ¿Vale? ¿Qué pasa en una selección enlazada? Que tenemos la misma fuente de datos pintada de dos maneras distintas y cuando tú selecciones en una de ellas se van a seleccionar en las demás. Esa es una selección enlazada. Un eje enlazado es básicamente que si yo desplazo una de las gráficas y el eje es compartido con otra gráfica, las dos gráficas se mueven a la vez. ¿Vale? Es interactividad básica pero súper útil. ¿Vale? Muy sencilla. Entonces, aquí tengo un diccionario para mapear una... Bueno, este data frame de flowers es un data frame de ibécil de flores pero eso no queda muy profundo. De unas flores, una especie de flores que tiene tres subespecies y es un típico dataset para investigar o para curiosidad. Son orquídeas. Orquídeas, gracias. Entonces, tiene el tamaño del sépalo, el ancho y el largo del sépalo y el ancho y el largo del pétalo y algunas otras variables. Entonces, se suele utilizar este ejemplo para hacer agrupaciones. Se suele utilizar para clustering. ¿Por qué? Porque con el tamaño y el ancho, o sea, el tamaño del sépalo y el pétalo puedes distinguir o intentar distinguir cuál es la subespecie. Entonces, ¿qué le ocurre a este dataset? Es multidimensional, no es muy multidimensional, pero es multidimensional porque tenemos cuatro o al menos cuatro variables, ancho y alto, ancho y alto de pétalo y sépalo. Y explorar eso desde el punto de vista de la visualización tiene cierto reto. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos con estas propiedades. Bueno, simplemente, lo que os he dicho, column.datasource es la entidad básica, la clase básica en Bokeh para crear fuentes de datos. Y aquí son datos estáticos, o sea, le enchufamos el diccionario con los datos, ya está. Le puedes meter un panda, le puedes meter un pile, le puedes meter una lista de listas, le puedes meter básicamente cualquier cosa que tenga forma de tabla. ¿Vale? Cualquier cosa. Entonces, bueno, creo un diccionario, la segunda de las líneas le añado a flowers una columna que básicamente lo que ha hecho es convertirme cada especie en un color. esta línea ¿por qué no la hemos hecho hasta ahora? Porque la interfaz del chat se abstraía de esto. Tú le metías el nombre de la variable y él automáticamente lo mapeaba a colores. Y esto, como no lo estamos haciendo con esa interfaz, no sé qué copiar. Y básicamente, creo un diccionario en el cual meto cada uno de los vectores que quiero. Y diréis, ¿por qué no he metido directamente el pandas? Es su tratación de pandas. Porque quiero mirarme columnas, ¿vale? Voy a tener solo esas. A ver si es por qué. Si tenéis internet también podéis buscar el ejemplo. No es igual, pero vais a ganar copiar las antes. ¿Vale? Bueno, el comentario este es ahora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando tres figuras. ¿Por qué creo tres figuras así a lo bruto? Por la razón que os he contado. Antes no quiero interferir entre los modelos. ¿Vale? Entonces, quiero tres figuras que básicamente son la misma. Lo único que cambio es el eje X y el eje Y. En la primera el eje X es longitud del pétalo y el Y es ancho del pétalo. ¿Vale? Y así voy combinando variables. Entonces, si tuviésemos esto por separado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una proyección en un diagrama de dispersión, un ancho y un alto, otro ancho y otro alto, otro ancho y otro alto. Eso, aunque parezca bien, realmente son estas viendo las distribuciones bivariadas. Estás viendo cómo se distribuye una variable frente a otra, pero no ves las interacciones entre tres o más variables. Bien, y una cosa muy importante es que le especificas la fuente de datos y aquí, esta es la clave, no estamos duplicando de nuevo source, no le estamos instanciando tres veces, estamos usando la misma instancia de fuente de datos. ¿Vale? Eso es clave. Esto es la madre del cordero de lo que vamos a ver ahora. Creamos un source, tres gráficas y las tres tiran de la misma fuente de datos. Y luego, el último punto es tener un layout en rejilla, que es una rejilla de 4x4, en el cual el primer elemento está vacío, el segundo elemento es el primer gráfico, el tercero es el 3 y el siguiente es el 2. ¿Vale? Ya está distribuido las tres gráficas que tenemos en un 4x4. Perdonadme, pero es que pensaba que íbamos a tener mi internet. De hecho, yo no tengo para aquí. Para aquí. Ya os prometo que no hay que copiar más ejemplos, ya os ir modificando esto. ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia? ¿Show? ¿De dónde se ha importado? Al principio, todo la telena es importada. De las dos. Están en las dos. De plotting y de charts. Y de hecho, de models también. ¿Usted sabe plotting? ¿Ya qué tienes plotting ahí? Bokeh.chars tiene el show y tiene el blue. Y también la tiene floating. No sé, no estoy en todo seguro si la tiene model. Pero yo diría que sí. ¿Vale? ¿Alguna duda con el todo? ¿Hay algún problema de la base y un tipo de las partes y un modelo de las partes? ¿Por partes? Sí, ya lo veremos. ¿Vale? Entonces, pensemos cómo piensa Bokeh. Hay, abstrayendo tres modelos que cada uno es una gráfica y hay un cuarto modelo que es la fuente de datos. Acordaos que el column data source tiene su identificador, está serializado como un JSON, eso se envía al cliente o se incrusta en un HTML. Entonces, una vez lo tenemos, lo voy a mostrar. ¿Vale? Ahora os lo pongo también para que sigáis copiando. Cuando lo enchufo, ¿vale? Tengo un dataset, perdón, tengo una visualización, es básicamente lo que queríamos. Que el color represente con el mapeo que hemos hecho a... Bueno, a ver si alguien se ha dado cuenta de alguna cosa que falle respecto a la descripción que hemos dado. Cinco, cuatro, así no tengo que invitar al saludo. Tres, dos, uno, vale. No están los colores que hemos dicho. ¿Vale? ¿Por qué? Ya ha pasado que deboque la anterior versión a esta versión ya los colores ya no se pueden meter como nombres validos de HTML. O sea, tú no puedes poner red y que le ha de un vector red lo que ha hecho es ¡Ah, coño! Hay tres elementos. Uno se llama red, otro blue y otro green. O sea, cada uno le voy a asignar un color. Entonces ha usado una paleta para asignar a red, a green y a blue. Vale, por eso salen otros colores. Pero eso es porque ha habido un cambio de API es lo que os digo. Esta última es la que se supone la estabilización de la API. Ya, entre comillas, se puede empezar a formar sí mismo. Entonces, ¿por qué he puesto este ejemplo? Porque tú ahora coges vale. Bien, una última cosa aquí. Se me ha olvidado. De modelos, vamos a importar, bueno, está aquí importada selección de lazo, ¿vale? No la hemos usado, no la hemos usado porque se me ha olvidado poner esa línea. Entonces, vamos a hacer una cosa. Antes de pintar, vamos a añadir, ¿vale? A P, eso. Cero. ¿Vale? Se lo añadimos a las tres. ¿Habéis visto el código? Ahí no tiene nada. Acordaos, es un tool como el que hemos usado antes del Coober Tool, la I1 de selección de lazo. Lo hemos metido y lo hemos metido por esta razón. Porque si ahora yo cojo la herramienta de selección de lazo, que es esta, que antes no estaba y yo hago esto, puedo explorar multidimensionamiento un dataset mediante selecciones. Y he tardado bien. ¿Vale? Simplemente diciéndole que la fuente de datos es la misma. Tiene dos utilidades bocas a este respecto. Que te hace interactividad automágicamente, ¿vale? Y el segundo de los problemas es que no envía los datos por tres. Porque en la mayoría, por ejemplo, en GgVisum los problemas que tiene que es que si tú haces tres visualizaciones con la misma cantidad de datos, tendría las tres. Porque R no tiene una cosa de R que es más complicado. ¿Vale? Entonces, está bastante guau para ver, no he tenido que haber hecho nada, básicamente. Entonces, esta es la interactividad de selección enlazada. Aquí he puesto tres scatter plots que tienen sentido, pero podría ser uno de barras, uno de scatter y otro, yo qué sé, podría ser cualquier cosa que me inventas. Mientras un Glyph esté asociado a un registro, yo selecciono ese registro en otra gráfica y se va a seleccionar en el otro. De hecho, lo que hace Bokeh es lanzar, si ya os metéis mucho en Bokeh, yo recomendaría que abrieséis el API de Javascript también. Entonces, lo que hace por debajo es llamar a un método que tú puedes modificar en el Javascript y que en vez de iluminarlos, haga lo que sea. O sea, tú puedes customizar esto hasta el infinito, pero tienes que saber el API de Javascript. ¿Vale? Entonces, bueno, sin saber nada de Javascript y sin saber nada de visualización de datos, hemos conseguido bastante. Bien. Bueno, este era otro ejemplo de Hubertur que lo vamos a implementar porque es básicamente lo mismo. Luego, si nos sobra tiempo, los ejemplos lo vamos haciendo. ¿Esto qué sería? Poner index, que es la única que os quería contar ahora, que es bastante útil. Nosotros lo utilizamos bastante porque si tengo un sujeto, un on-line o un sujeto que se pira por ahí o quiero saber quién es, si pongo un ratón encima te dice qué número de registro es. Te dice registro, un 433. Y ya está, ahí lo tienes localizado. Es útil. Más la típica cosa que tenéis que tener en mente. Ahí que estoy mostrando la posición del ratón en X y en Y. Y luego, lo que os decía antes, podéis poner cualquier cualquier valor de cualquiera de las variables que tengáis en el cataset. Incluso variables que no estás mostrando en la gráfica de forma directa. ¿Vale? Podrías poner lo que sea ahí. Imaginaos que hubiese una variable que se llamase qué bonita es. Pues qué bonita es se podría poner aunque no esté representada en la gráfica. ¿Bien? Vale. Bien. Esto no lo sigáis. Ahora os paro y copiamos otro ejemplo y lo modificamos. Quiero un Hoover. Lo guardo en Hoover. Se le asigna un UID porque lo acabo de distanciar. Quiero una figura. Esto es importante. Quiero un círculo y esto es distinto a otras teorías y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando añades Vips muchas teorías el output de esa función es ya la gráfica en sí misma. ¿Vale? Eso por ejemplo lo hace ggplot para que puedas concatenar Glyphs sumando. Y tú pones el círculo más pline más pline puedes poner tres Glyphs a la vez. Esto en Python no cubre y es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Entonces devuelve el objeto que se refiere a Glyph y acordamos que Glyph es simplemente representación de datos gráfica de hecho Glyph es el concepto Glyph gráfico. Bueno, no vamos a entrar mucho en ello. Y aquí me voy a fallar. ¿Bien? Vamos a ver lo que ha cubierto. He añadido he creado un p2 y le he añadido un clon de hoover. Entonces te dice ¡Ey, ey, ey! Cuidado que este hoover ya tiene un asociado a una vista de identificador tal. ¿Vale? Por eso no se puede usar clon de forma directa. Porque copia el objeto de Python pero no le cambia el uvd. ¿Vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta. Simplemente, en vez de usar eso, ¿qué solemos hacer nosotros? Crear factorías. ¿Vale? Cuando tienes que hacer 25 veces algo, pues le das una factoría, ya está, envuelves ahí la encapsula de la lógica que deberás tener y vas creando instancias con una factoría. Luego lo vas usando y ya está. Metes aquí la factoría y todo. Fantástico. Bueno, pues bueno, esto es simplemente para que vieseis a ver si se da aquí el caso o de lo verla. ¿Vale? Cuando hay más de un caso se juntan. Pero esto no quería meterme mucho en ello. Nos vamos de aquí y ahora. Ejercicio. Los ejes enlazados se hacen con la complicada técnica de coger el eje de una gráfica e igualarlo al eje de otra gráfica. O sea, coger la propiedad de 1, coger, quiero que este x, el rango de esta x sea igual al rango y de esta gráfica. Entonces, vais a tener que enlazar tal cual lo tenéis ahora distribuido de manera que si yo muevo tenemos algo en mi traje, ahí tengo. Mis olíces han avanzado. Tengo tres gráficas. Tenéis que hacer que si yo muevo este, se mueva también este. Si yo muevo este, se mueva también este. ¿Vale? Damos cinco minutillos que es fácil. Bueno, si no se sincroniza perfectamente porque os equivocáis que este no es el x y este es el x, no me importa. Pero la idea es que veáis cómo funciona. Antes de hacer eso, hacéis la sustitución de los rangos de x y los rangos de y, que son los parámetros x-range y-range. ¿Vale? 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 Vamos a dejar el ejemplo Luego si queréis ir copiando. Gracias. Vale. Vamos a mostrarlo. Es muy sencillo. Simplemente que el rango del P2 sea igual al rango de P. Podríamos haberlo hecho al revés. De hecho lo que va a ocurrir, si cambias el orden, aunque el efecto va a ser el mismo, lo que estamos haciendo es sustituir el modelo que era un IBOCode del gráfico 1, sustituirlo por el 2, con lo cual un eje desaparece, entre comillas, digamos al respecto del árbol de modelos. Este objeto ya no existe, ese modelo ya no existe. Pero si lo hacemos al revés, el efecto visual va a ser el mismo. Los dos ejes se van a sincronizar. La clave es, en vez de tener dos U y Ds por separado del eje X, vamos a tener solo uno. Tú puedes hacer sobre escribir este sobre este, o este sobre este, da igual. De hecho por dentro, lo que va a ocurrir, y lo vamos a poner es, si yo pongo P2, X-Rain, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer con la dirección de memoria ahora mismo, porque no nos falta nada más. Y hago P2, X-Rain, ¿vale? Son distintas posiciones de memoria, y además de distinta posición de memoria, porque son distintos objetos de Python, van a tener distintos UID por dentro, porque el constructor, perdóname, no, el inicializador, le ha metido distintos UIDs. Cuando yo ejecute esto, vamos a setear solo las dos variables. Lo que va a ocurrir simplemente es, pues, que se van a igualar. Por lo cual el UID por debajo va a ser igual, y el JSON, perdón, y el Javascript se va a dar cuenta, y cuando muevas uno, va a mover el otro, ¿bien? Mostramos el resultado final. Vale. Una cosilla. Una cosa, digo, para ahora no complicarnos mucho la vida. Quitad el lazo, ¿vale? Voy a quitar todo, el lazo y el cuber y todo. ¿Por qué? Porque si... Y esto es una cosa, bueno, tampoco es muy complicada. No tiene mucha historia. Si ponéis las tools, lo que va a pasar es que te borra las otras, te borra las que están por defecto, y una de las que está por defecto que queremos es la de desplazarnos. Entonces, si ponemos el lazo, nos quita el desplazamiento. ¿Cómo podemos solucionar esto bien? Metiéndole todas las tools que queremos. Como no vamos a perder tiempo en enumerar todas las tools, pues, simplemente quito el lazo, que no hace falta para este ejemplo, y tiramos para adelante. ¿Vale? Entonces, se ha desaparecido el lazo, pero ha vuelto a poner las opciones por defecto. Como he asignado... Bueno, perdón, todavía me he asignado los... Los ejes. ¿Vale? Lo mostro aquí. Asocio los ejes. Y lo vuelvo a mostrar. Y ahora cuando me mueva... Y aquí igual. Si queréis que no ocurra el efecto de... Se mueve el rango, pero no se mueve el eje, además de igualar el rango, que es lo que está ocurriendo ahora, tenéis que igualar el eje. Hay otro que se llama xx. ¿Vale? Vale, voy a ver. Entonces, hemos conseguido una cosa que es tremendamente útil para explorar un dataset multidimensional, y lo hemos hecho, si os fijáis, además de hacer la gráfica, enlazar ejes ha sido una línea por cada eje enlazado, y el mismo dataset ni siquiera has tenido que poner líneas. Es cambiar un parámetro y decirle que todos vienen de la misma fuente de datos. O sea, que es una pasada. Lo que te está haciendo es abstraer un montón de lógica por debajo, de todo, porque esta gente se ha currado una librería bastante trabajada, y se ha currado una lógica de cliente y servidor bastante morgada. Simplemente os voy a enseñar dos ejemplos más que no vamos a hacer para que veáis qué posibilidades de API tenemos y ya cerramos, porque se nos va el tiempo. Hay un acceso al API que son los callbacks, que básicamente son eventos que quiero que ocurran del lado del cliente ejecutados en JavaScript cuando pase algo. Ahora mismo, en Boca solo hay dos. El avanzadísimo OpenURL y un callback de JavaScript arbitrario. La idea es hacer más cada vez. Pero la gracia de esto es que con un objeto de Python estoy implementando cosas en JavaScript porque automágicamente una librería me lo convierte en JavaScript. El OpenURL lo que generalmente hace es que cuando se lo envías a realizado lo convierte en un JavaScript que hace un window.open, la URL que tú quieras. Entonces, voy a poner este y solo quiero que os fijéis en dos cosas. He metido un código JavaScript dentro de Python. Sí, lo siento. Es un código JavaScript. ¿Qué hace? Primero, dos cosas relevantes. Es el cuerpo de una función, pero no lo estás envolviendo como una función, no estás declarada en el function ni nada. Pero, Pocah te lo va a meter automágicamente en una función. Es decir, va a tener su scope por separado. Todas esas variables son locales. No afecta a la ventana salvo que tú explícitamente lo utilices. Si no os interesa el JavaScript, me ignoráis y ya está. Y, lo que hacemos es, al rango de X, toma jeroma, casi todos los modelos tienen callbacks asociados, que es cuando cambia una de sus propiedades. Cualquiera de sus propiedades. Lo cual puedes simplemente meter aquí lo que quieras. que sube el eje, que cambia el zoom, que selecciona algo, que lo mueve, que lo borra, que lo desplaza. Lo que tienes que hacer es, que si quieres ignorar una serie de eventos y solo atender a otros, pues tienes que filtrar por el tipo de evento. Entonces, lo que hacemos es, le creamos un custom, javascript, que tiene básicamente argumentos, que es genial. Le dices el nombre, lo que quieres, y él se lo va a enviar al javascript. Lo va a meter en una función, y la función va a tener de parámetros, source, range, y code. Y te lo meto todo ahí. ¿Qué te da más a gusto? Vale, entonces nada, simplemente que todas esas funciones son las que se usan arriba para hacer lo que sea. Entonces, bueno, aquí lo que se hace, cuando lo ejecutamos, ¿Veis? Ah, mira, él ya no había partido el movimiento fantasma. ¿Vale? Le crea un glitz de cuadrado para tener una referencia en otro partido. Vale, y lo has hecho en seis líneas de código del javascript. ¿Veis? Entonces, en custom.js puedes lo que quieras, pones un alert, puedes que haces como una petición a ellas, puedes que añades otra gráfica, puedes lo que sea, o sea, puedes hacer infinidad de cosas. Y además, ahora mismo esto es inmaduro, pero cuando todo esto vaya creciendo, te van a crear, callbacks. De hecho, os voy a poner un ejemplo que tiene Goken, para que veáis este. ¿Vale? El último ejemplo son callbacks que no tienen javascript, ¿Vale? Para la gente que no nos gusta. Entonces, básicamente es, importo un nuevo modelo, que es un callback, que es, al fin y al cabo, una clase hija del callback en general, que lo que dice es, cuando atiendas, en vez de poner el javascript, que a mí me sale las narices, voy a meter un javascript que yo ya he diseñado, que es simplemente abrir una ventana. ¿Bien? Aquí, perdonadme de los imports, porque está moviendo, a ver el fantasma de la open. ¿Vale? El tap tool es el que se usa al hacer click. ¿Vale? Es un tool que recoge los elementos de clicks. ¿Vale? 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 Entonces, nada, es unos circulitos, aquí en los monos, le das, y hace una web en URL, que como no me va a internet, pues no sé, pero si yo quito el full screen, veis que, que ha enviado a una página web, que si os fijáis, está en base a datos de, el elemento. ¿Cómo ha hecho eso? Pues con la gracia esta de las arrobas. ¿Vale? Ya está. Es fácil y sencillo. Entonces, cuando empiece a ver más de estos, selecciona nuestra gráfica, mueve esta gráfica, añade un cuadrado, actualiza los datos, hazme un address. Vas a poder hacer Javascript sin hacer Javascript, que es el sueño de todo Pythonero. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es todo lo que teníamos en los cubiertos. De verdad, os animo a que le deis un vistazo muy profundo a Boque, porque he visto mil librerías, y las he visto morir, recer y reproducirse también incluso, y tienen unas características que no tienen ninguna hasta ahora. Si la comunidad lo apoya, esto va a ser la pera limonera. Sí, me acuerdo. Y si venís a la charla, ¿qué día es mi charla? ¿Qué día es mi charla? ¿Vale? La charla de Boque, os presentaré una característica que ahora no está en Boque, pero voy a hacer un full commit de ella, que es poder hacer interacción entre gráficas de Boque y gráficas de D3. Por lo cual, vamos a hacer todas las gráficas de D3 con la lógica cliente-servidor del Boque. ¿Vale? La vas a poder hacer todos los días. Lo siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un conector Javascript entre Boque y D3 que haga llamadas cuando reciba el envío eventos. Ya está. Conector para que puedas tener tus gráficas de D3 con la lógica de Boque. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, bueno, sí, he visto en Madrid. ¿Sí? ¿Toda la app que está de Boque en el país o lo que haces es escribir por detrás de Javascript? De hecho, hay dos opciones. Si quieres implementar alguna de estas a mano, puedes hacer un hijo de Custom Gaze y tú escribir al Javascript, por lo cual se va a ejecutar ese Javascript. Esa es la opción más sencilla. Pero lo que hace OpenURL es implementar un modelo especial que es para OpenURL y enviar ese modelo. Y como ese modelo ya está implementado en el lado del Javascript, digamos que quien se encarga de escribir el Javascript no es el servidor. Ser bien. ¿Vale? Pero puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer que un Javascript sea enviado por el servidor, pero yo no lo recomiendo por los muchos problemas de seguridad que tiene meter código fuente autogeneral. El código fuente autogeneral le puedes inyectar todo tipo de cosas. Entonces, lo que yo recomiendo es que vas a la librería de Javascript, implementas tú en Javascript un nuevo modelo que no es muy difícil hacerlo que se llame Eventotal y mandas ese modelo. Es como funciona OpenURL. Abres el código OpenURL y lo fusidas, lo copias y cambias lo siguiente. ¿Una cuestión más? Hablando de cómo generas las escrituras de abajo, supongo que a veces en un escenario común es que solo tienes la web de Javascript, el Javascript, lo que pinte, pero luego pensé en integrar la gráfica igual no, que no. ¿Sí? Dentro de una página grande. Si lo habéis probado a alterar con audio frame o con audio o con audio frame o con audio frame o con audio frame y puede haber conflictos por el link que genera esto que va a hacer con un mes. Vale, esto a ver si, bueno, esto es el tema fácil. Si quieres que los scopes no se ajeten y tal, o usas Require o usas cualquiera de las técnicas de modulación de Javascript para que no se interfieran y ya está. No tiene mucha magia. No hay problema. Pero nadie se ha currado un conector angular a POKE. Pero podía hacerse. Es un modelo de ángulo que represente un gráfico pero nadie lo ha hecho. No está eso. De hecho, nosotros cuando lo tenemos lo más raro que tenemos que hacer es enviar algo estático que dispare eventos que voy a encontrar un servidor. Yo envío un HTML pero que cuando hagas tal cosa me hagas una medición o incluso lo que hacemos muchas veces es lo que damos el comportamiento de la gente al ver gráfico. Entonces, ¿cómo va? Le meto un custom que hace entretenencia y ya está. Pero nunca hemos tenido que enviar. Cuando lo quieres integrar en nada más grande que es la pregunta que he hecho de Javascript de antes, lo más típico es utilizar una interfaz de Bokeh que se llama components y lo que te hace es yo creo las gráficas las defino y te exporto el HTML y el Javascript y los datos necesarios y tú lo incrustas en tu simple entonces, de antes metes una vez la librería de Bokeh metes el dataset que al fin y al cabo es un JSON y metes la gráfica entonces tú eso lo colocas donde quieras y como te da exactamente el Javascript tú lo puedes poner dentro de otro Javascript y lo puedes poner en... es relativamente sencillo si llevas un poquito el HTML no te combina nada desentregado de hacer conectores y eso sería genial y por eso estoy trabajando en un conector de Bokeh de Bokeh porque ahora es en un plano toda la gente que sabe visualizar datos en plan fino usa D3 pero no sabe nada de lógica del servidor y toda la gente que sabe hacer lógica del servidor no sabe nada de D3 que si haces un conector o eso puedes coger cualquiera de los 8000 ejemplos que hay de D3 y poner una gráfica supertiva ¿Alguna cosa ya? Sí, tiene Perdón ¿Perdón? Sí, ¿qué pasa? Cuando... Cuando se trompa y 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 se trompa Sí, ese comportamiento tienes que sobre... tienes que crear un... un hijo de Covertool y hay un método que se encarga de concatenarlos pero el problema es cuál vas a elegir de todos O puedes... Lo ideal es... Claro, lo que yo haría es si hay más de 3 pues decir hay más de 3 y ya está vamos a ir pero es simplemente sobre escribir el método que se encarga de la concatenación ¿Vuelve? Bueno, no lo sé De todos modos considera que no existe la variable de profundidad la profundidad es un efecto secundario del orden de pintado pero no hay nada que represente la profundidad con lo cual realmente ese dato no significa nada pero no sé en qué orden lo devuelve o sea a ver, no significa nada en términos generales si tu dataset está ordenado por una variable significaría algo pero probablemente no lo sé pero si yo tuviese que implementar eso en javascript no me dedicaría a ordenarlos simplemente los sacaría en el orden que están con lo cual probablemente vayan de menos o más o sea ordenado por profundidad probablemente pero porque al fin y al cabo esto es un guisón y es una lista de diccionarios entonces vas a recorrer la lista y vas a sacar los que toquen ¿vale? recordad que todo esto va por canvas no sé si conocéis mucho la tecnología canvas pero cuando quieres hacer cosas como uber y tal en canvas la técnica más típica es capturar eventos del ratón saber en qué posición estás y calcular si hay una colisión es decir una intersección entre la posición del punto y la posición de algún glif entonces realmente no lo estamos haciendo con el árbol doom del navegador porque el doom del navegador tú puedes hacer lo típico si encima de este círculo como el ratón disparan este evento pero aquí no hay nada aquí hay un rasterizado en canvas y la librería se encarga de detectar donde te has puesto entonces como tú te estás encargando de eso podrías modificar el comportamiento como quieras pero requeriría codificar un poco o sea no hay ningún parámetro que te ordene o que te deje elegir eso ¿Tienes un momento? Sí ¿Cómo se puede integrar? o si se puede integrar yo hace tiempo que la tuve y hice alguna pregunta ¿Cómo se puede integrar con sistemas de publicación? o si haces no sé tres tiendas gráficas el PNG o el PNG con sistemas de publicación si no hay que integrarles eso también es por ejemplo para que el PNG vale esto claro esto es tecnología puede que usas phantom y te da no hay que conmigas en probabilidad si algunos usáis R conoceréis MITARRE es una librería para generar documentos con código incrustado, entonces todo es un documento, le metes en algunos espacios código y la evolución de ese código se genera, es un poco como un iphone notebook si lo pensáis entonces nosotros cuando hacemos informes lo que hemos cogido es en itr que también lo que hace es básicamente es un código con markdown con trozos de código te lo compila, te lo mete con un markdown y todo el markdown lo exporta nosotros lo hacemos así porque el itr te permite meter otros engines te permite meter por ejemplo Python lo que hacemos es texto, texto, texto código de Python que genera un HTML bokeh, como el HTML generado por el bokeh es un markdown válido, eso pasa correctamente al HTML ¿vale? ¿pero bueno, esto sería para hacer un resultado estático en HTML? ¿no? ¿en qué PDF? sí, lo puedes sacar PDF pero claro, no vas a perder toda la magia de mover y tal evidentemente yo veo a un tío ahí ¿no? a ver lo que pasa cuando lo imprimas probablemente es que como eso se ha exportado el HTML y el HTML buena pregunta lo voy a probar cuando diga acá si la gente de bokeh hay lado muy, 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 muy fino puede que haya puesto un parámetro de CSS que cuando se imprima te oculte la gana si lo han hecho sacó si no lo han hecho pues nada sería relativamente sencillo meter un CSS la misma gráfica en su momento inicial para imprimir pero no hay problema de hecho mucha gente se termina imprimiendo los HTML lo que nunca me he fijado es si quita las cosas que son ¿no? ¿qué cambia? ¿la densidad de punto? claro, pero eso se encarga el renderizado de los HTML o sea, si tú no se quita el HTML y gustas WK, HTML o lo que sea o hay un par de ellas que te convencen o Phantom todo eso del cambio de contraste se va a tardar del renderizado de HTML que es que no se acaba por encima ¿qué si casi digamos un cliente web? nosotros usamos KMITR para el paso de documento HTML KMITR que bueno una cuestión más perfecto bueno pues espero que os haya gustado colgaré el notebook y nada cualquier duda o idea relacionada con bokeh es un creo que sabe dos cosas mola un montón engancha y es relativamente inmaduro o sea tiene cosas en las APIs que dices por ejemplo una cosa que nos he quitado que es muy breve ¿por qué tenemos un wrapper de R a bokeh? no porque R llame a Python de hecho esa es la ventaja no lo que hace R es generar un JSON hay un implementado en R simplemente un generador de JSON adecuados para bokeh se lo incluzan a bokeh y bokeh javascript lo pinta por eso no hay que envolver Python en R o sea perdón sin Python en R para que poder utilizar bokeh el problema es que tienes la lógica del servidor porque el servidor sí está implementado en Python pero puedes crear modelos en R y por ejemplo la librería de R de bokeh que es la más utilizada además de esta tiene algunos fallitos o sea tiene cosas como que si pasas un parámetro color con no sé qué propiedades te falla o sea tiene esas cosillas de bueno tienen cuatro desarrolladores y lo que hay pero que os animo a que os metáis porque es una librería que tiene una API bastante amigable y no es difícil meter código móvil cuando le echéis un ojo veréis que está muy bien montado muy bien diseñado nada ahora sí que sí no tengo nada muchas gracias